Vamos a ver una herramienta gráfica para poder administrar nuestras colecciones, nuestros documentos de MongoDB. Es una herramienta de interfaz gráfica para trabajar con los datos de Mongo. Muy parecido a lo que es el Workbench para MSQL, o SQL Server Manager, el Manager Studio, o el TOAD, en fin. Nos vamos a Google Robo 3T. En otras palabras, RoboMongo.org, la página principal. Hacemos un clic y tenemos dos herramientas. El Studio 3T, que es bastante más avanzado, y tenemos el Robo 3T. Para nuestro caso, con Robo 3T, el Mac es suficiente. Así que lo descargamos y hacemos un clic. Acá tenemos también para los tres sistemas operativos, Windows, Mac, Linux. Pueden descargar la versión portable o el ejecutable. Voy a instalar el ejecutable, pero da lo mismo. Lo descargan. Y acá lo tenemos. Doble clic. Aparece el Wizard. Siguiente. Aceptamos. Siguiente. Instalar. Todo por defecto. Ejecutar Robo 3T. Automáticamente detecta nuestra conexión de Mongo en el localhost y en el puerto que está por defecto. Y conectar. Y acá lo tenemos. Acá tenemos test. Y debería estar la colección inventory. Nos vamos a test, collections. Y con clic derecho, sobre inventory, ver documentos. Y acá tenemos justamente los documentos que habíamos insertado en la clase anterior. Con el ID, el ítem, la cantidad, el status y el size. Si se fijan en el size, a su vez es otro documento que está anidado, está anidado, está anidado. Por lo tanto acá tenemos una relación de documentos. Básicamente los documentos, como explicaba en la clase anterior, son objetos JSON, muy parecidos a lo que sería en Java. Se van anidando. Acá tenemos el atributo size y dentro de size tenemos el objeto JSON, el documento. También tenemos tags, que diferencia es un arreglo. En vez de ser un documento JSON, es un arreglo con valores. Por ejemplo tenemos blanco y rojo. La estructura es flexible porque size, si bien es un documento con sus valores, pero en el caso de los arreglos hay diferentes valores y cantidad de elementos. Acá hay tres. Acá tenemos dos. Dos, dos. Y el último era uno. Creo que era blue. Uno, blue. Los documentos se van creando de forma bien flexible. No tiene que tener una estructura rígida, con cierta cantidad de elementos, de atributos, con cierto tipo tampoco. Es bastante flexible. Bien, quedamos hasta acá. Nos vemos.